Un preocupante aumento de casos de neumonía y de muertes por esa causa, reportan las autoridades nacionales. Neumonía, 2.396 en la semana, dos personas fallecidas, acumulado al año 19, en lo que va del año 19 personas fallecidas. La neumonía es una enfermedad producida por bacterias que prácticamente es la consecuencia de una gripe mal cuidado, un catarro como le dicen. Recuerden que la gripe es viral, produce mucosidades, etc. Y en esas mucosidades se alojan las bacterias que crecen, se desarrollan y nos producen la neumonía. También puede ser causa directamente de los virus. La higiene personal y colectiva pueden prevenir la diseminación de esta enfermedad. Lavado de manos, como estornudar, recuerden que uno estornuda contra el codo y no al aire libre, ¿verdad? Ni siquiera con la mano porque después andas tocando, ¿verdad? Entonces, la higiene, el respeto por los demás porque también te puedes cubrir si andas con gripe, ¿verdad? Recordemos también que esta es la época estacional de la gripe, de la influenza y se anda, pues, contagiando entre los niños. Los niños entraron a clase, los niños regresan a casa. Por ejemplo, los maestros también están pasando ahorita bastantes problemas con la gripe, los niños entre ellos. Ante cualquier dificultad respiratoria, secreciones constantes y fiebres elevadas, acuda cuanto antes a la unidad de salud más cercana. Con imágenes de Borja Urrós, les informó Mario Medrano.